Hola chicos y chicas hoy vamos a ver como conseguir la skin de Piggy, perdón por atrasarme y no subir video, bueno comencemos. Bueno para conseguir la skin de Piggy dorada de Bloxys, bueno lo primero tendrán que ir al bug 1 y poner el capitulo 1 la casa, bueno después de haber hecho eso tendrán que hacer lo siguiente. Bueno luego tendrán que buscar la llave dorada y recomiendo tener casi todo abierto para esto se necesita casi todo abierto y no hay que escapar, bueno una vez tenido la llave dorada tendrán que acercarse en estas partes y ponerlas, bueno aquí les dejo el video. Bueno ustedes tendrán que pegarse a la pared a donde les digo pero en orden como lo hago o si no no funcionara bueno los dejo. ¡Gracias! 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 Bueno ahora tendrán que ponerlos esos relojs en orden donde empezaron desde arriba pongan donde está el color bueno aquí está. ¡Gracias! 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 Bueno ahora tendrán que ir arriba y coger la piel dorada y la tendrán y bueno chicos y chicas denle en su like y suscríbanse para más bueno nos vemos adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!